En Bilbao tenemos la grandísima suerte de que el ayuntamiento tiene un programa de mentoring para las pequeñas y muy pequeñitas empresas, pymes y micropymes, en el cual lo que ayuda es a que con un mentor pueda gestionar mejor su empresa, su tiempo, vamos, a la ayuda empresarial de todas las empresas pequeñitas. Y también los mentores lo que tenemos es con estos congresos que hacen y con las masterclass que nos dan más herramientas para ese acompañamiento a esas empresas.